80 años más tarde existe un viejo PRI o un renovado PRIismo porque hoy es su cumpleaños. El PRI nació en 1928 cuando el entonces presidente del país, Plutarco Elías Calles, creó el Partido Nacional Revolucionario. Calles fungió como primer presidente del Comité Directivo, Luis N. León, como secretario y Manuel Pérez Treviño como tesorero. El 5 de enero de 1929 se convocó a una convención que se llevaría a cabo el 4 de marzo de ese año en la ciudad de Querétaro para formalizar los estatutos del Partido Nacional Revolucionario y presentar al candidato presidencial con el fin de estabilizar el país y normalizar el acceso al poder de los principales veteranos de la Revolución Mexicana. Fue un acuerdo político para que los sobrevivientes revolucionarios de esa guerra no se mataran entre sí. Nueve años después, en 1938, el también presidente Lázaro Cárdenas incluyó en sus filas a las principales centrales obreras del país y cambió el nombre del Partido Nacional Revolucionario al del Partido de la Revolución Democrática, PRM. En 1946, con el fin de enfatizar el inicio de una nueva época donde el gobierno de México ya no sería encabezado por los líderes revolucionarios, sino por las instituciones sociales que emanaron a partir de la guerra civil, el partido adoptó el nombre de Partido Revolucionario Institucional. Este partido consiguió mantener todas las posiciones políticas de México, desde el sexenio de Plutarco Elias Calles en 1929, controlando el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República e incluso el Poder Judicial hasta el 2000. Y es a juicio de sus militantes un partido joven, impetuoso y futurista, o a juicio de sus detractores un viejo dinosaurio, tirano, hegemónico y obsoleto que se niega a morir. Aunque lo que sí es cierto es que a sus 80 años, el PRI sigue tirando tarascadas en estas nuevas batallas políticas por el poder.